Capítulo 26 La promesa de cada uno una gran multitud seguía a los dos dioses en la primera escena de la segunda ola. Rem lentamente comienza a sentirse nerviosa y al mismo tiempo determinada sobre cómo comenzará la segunda ola para ellos, especialmente porque este es su futuro. Seis todos, escuchen. Volarán con nosotros. Así que será mejor que estén preparados. Gritó Naofumi. ¿Volar? Me gusta volar. Exclamó Mildo. Dos yo también. Añadió Lucas. Esto va a ser agotador, Sekhmet bostezó. ¿Volar? ¿Es seguro? Preguntó Petra. Sí lo es. Respondió Kazuma. Vamos. Nosotros. Naofumi gritó y todos estuvieron de acuerdo y se fueron volando. Algunos lloraban y otros reían y disfrutaban de la forma en que mirarían el futuro. Esto es increíble. Exclamó Ricardo. Ahora puedo volar a cualquier destino que quiera. Agregó Mimi mientras giraba en el aire. Ten cuidado. Los dioses nos otorgaron tal poder para que podamos ver nuestro futuro. No seas tan imprudente. Advirtió Étero. Esto es mucho mejor que antes. Anastasia dijo. No siento nada bueno porque ya estoy volando. Dijo Puck. Dos nadie te pidió tu opinión. Gritó Minerva. Trece. Preguntó Puck. Ahora ahora. Emilia se rió entre dientes. Ahora ven carros frente a ellos y su grupo se dividió en dos. Kazuma, ve con los demás de la derecha. Yo me ocuparé de los demás de la izquierda. Gritó Naofumi. Está bien. Vení todos conmigo. Dijo Kazuma y la mitad de la multitud lo siguió. Hasta luego, mi señora. Dijo Ricardo y se separaron de Anastasia y los demás. ¿Estamos? Preguntó Reynard. No te preocupes. Seremos testigos de la misma escena, ¿vale? No podemos simplemente reunirnos en un solo lugar porque podemos arruinar las cosas. Gritó Naofumi. Veo. Dijo Reynard. La escena comenzó cuando varios carros se alejaban del árbol de Flujel después de la batalla entre la ballena blanca. Se puede ver a los niños durmiendo en el carrito y Subaru y Emilia estaban felices de verlos descansar. Excepto por uno que de repente se aferró a Subaru que es Petra. ¿No eres, um, un poco cercana, Petra? Preguntó Subaru. Bueno, antes te tenía para ella sola. No fue justo. No te importa, ¿verdad? Respondió Petra. No, no es así, Petra-chan. Subaru y yo simplemente estábamos, ¿cierto? Teníamos cosas importantes de qué hablar. Se defendió Emilia. Bli. No voy a perder contra ti. ¿Me escuchas? Lo desafió Petra. Vaya, eso es atrevido de tu parte, Petra. Dijo Ram. Eh. Esto pasó. Es vergonzoso. Petra lloró mientras se cubría la cara. ¿Barú es una buena figura para las damas, eh? Dijo Tifón. Seguramente lo es. Dijo Equidna. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Aventureros del otro lado de nuestro mundo? ¿En qué región? ¿Qué país? ¿Por qué llama a Subaru Baru? Pensó Reynard. Dice Emilia Atean, ella es solo una niña. Solo tienes que sonreír y reírte de lo que dicen los niños. Dijo Subaru. De ninguna manera. Incluso si es una niña, no puedo soportar una actitud tan indiferente. Dijo Emilia. ¿Despreocupado? ¿Quién dice eso hoy en día? Subaru se rió entre dientes. ¿Me estás tomando el pelo otra vez? Emilia dijo con un puchero. No soy un niño. Petra respondió y los dos hicieron pucheros al mismo tiempo. ¿Estamos viendo un triángulo amoroso aquí? Dijo Julio con una sonrisa. Eh oye. Eso no es lo que deberías pensar, Julius. Emilia gritó al otro lado. ¿No pueden oírnos, verdad? Preguntó Garfiel. Sí. Puedes gritarles pero no puedes lastimarlos ni tocarlos. Dijo Kazuma. No puedo esperar a verte en persona, Subaru-kun. Rem le gritó apasionadamente al Subaru que estaban observando. El verdadero Subaru sobre ellos sonrió y recordó su vínculo de antes. ¿Dónde está Pandora, por cierto, papá? Preguntó Subaru. Doce tu mamá y Alibel todavía la están consolando, supongo. Respondió Kenichi. Ella todavía no puede ver mis eventos con Remo Emilia porque está celosa. Dijo Subaru mientras se rascaba la cabeza. Está bien, lo siento. Necesito agradecerte, Petra. Cumpliste tu promesa de no dejar sola a Emilia tan. Hay tantas personas a las que debo agradecer cuando las cosas se calmen. Estoy muy agradecido con Krush-san y su pandilla, y Anastasia-san y su gente también ayudaron mucho. Y odio admitirlo, pero lo mismo ocurre con Julius y esos tipos. Incluso estoy en deuda con Oto, dijo Subaru. ¿Dijiste algo, Natsuki-san? Preguntó Oto. No, nada. Solo que te estoy muy agradecido a ti también. Respondió Subaru. Dios, ¿qué provocó eso? Me estás haciendo sonrojar. Dijo Oto con un leve sonrojo. Y. Griega. Pronunció Subaru al recordar a Ren. Ah, ah. No puedo esperar a verlo. Kazuma fue golpeado por el escudo de Naofumi, que le fue arrojado y devuelto a su dueño. Deja de gritar. Advirtió Naofumi. Estos dos seguramente tienen auras diferentes. Todos pensaron. ¿Qué pasa, Subaru? Preguntó Emilia. Oh, un solo, Emilia-tan, hay algo realmente importante que necesito decirte. Dijo Subaru. Está bien. ¿Qué pasa? Preguntó Emilia. Es difícil para mí decir esto, pero por favor escúchame. Ah, y por supuesto, estoy preparado para ser noqueado por Ran cuando se lo cuente. Pero quiero que tú lo escuches primero. Dijo Subaru. Bueno. Respondió Emilia. Espera un segundo. Es esto lo que vimos antes, ¿verdad? Es el montaje del director. Preguntó Mimi. Tres, eres demasiado inteligente, ¿eh? Sí, es de antes. ¿Nos lo saltamos o no? Gritó Naofumi. Solo continúa. Gritó Ricardo. Bien. Naofumi gritó en respuesta. En realidad, se trata de Ren. Ren dijo que ella, Hum, aún me mantendrás a tu lado de ahora en adelante. Ya ves a lo que me refiero, ¿verdad? Quiero decir, bueno. Ren me dijo algunas cosas lindas. Dijo Subaru nerviosamente y mientras sudaba. Subaru, cálmate por un segundo. No estoy seguro de lo que estás tratando de decir, pero puedo decir que estás haciendo todo lo posible por decirlo, ¿vale? Así que tómatelo con calma, como un buen chico. Dijo Emilia. Ja. Entonces él es como un perro para ella, ¿verdad? Gritó Garfiel. Eso es muy grosero de tu parte, Garfiel. Dijo Ryusu. Subargun no es un perro. Dijo Ren enojado. Entonces, ¿por qué Emilia-sama lo dijo como si fuera un perro, eh? Gritó Garfiel. Oye. Estoy aquí a tu lado, así que deja de gritar. Dijo Otón. ¿Quieres que te dé una paliza? Dijo Garfiel. Un on no. Gritó Otto. Como un buen chico. Eso no es exactamente alentador. Pero está bien. Voy a salir y decirlo como un hombre. La cosa es, Ren dijo que me ama, de la misma manera que yo te dije que te amo. Entonces, dijo Subaru en voz alta y nerviosa mientras cerraba los ojos. Echó un vistazo a la reacción de Emilia, ya sea que estuviera sorprendida o en shock. Pero era diferente. Subaru, Emilia pronunció si. Preguntó Subaru. ¿Quién, es Ren? Emilia preguntó y Subaru de repente tuvo una reacción. De pánico y se pueden ver recuerdos del pasado con Ren en ellos. ¿Dos esos recuerdos de Subaru y yo estamos juntos? Preguntó Ren. Sí, lo es. Ahora nos mudaremos a otro lugar. Gritó Naofumi. Comienza el transporte. Kazuma gritó y todos se teletransportaron por encima del otro grupo de carros y esta vez con la cabeza de la ballena blanca encima. Esa teletransportación es tan asombrosa. Exclamó Mildo. Tres estoy de acuerdo. Dijo Petra. Ese es el otro grupo, ¿verdad? Ricardo preguntó después de ver al grupo debajo de ellos. Es esto, pronunció Krustsch. Nuestro grupo esta vez. Dijo Ren. El otro grupo que trajo la cabeza de la ballena blanca como trofeo de la batalla fue visto. Se puede ver a los soldados hablando entre ellos y descansando bien después de la batalla. No te ves muy feliz, Ren. ¿Aún estás preocupada? Krustsch le preguntó a Ren ya que los dos están en el mismo carro. Krustsch sanma, pronunció Ren. Félix y Wilhelm, y todos los voluntarios que luchan junto a nosotros, son los mejores de los mejores. Ricardo y Colmillo de Hierro también nos prestan su ayuda. Una asamblea así no puede perder. Dijo Krustsch. Es egoísta de mi parte preocuparme a pesar de todo eso. Preguntó Ren. Es como dijo Natsuki Subaru, te ves mejor cuando estás sonriendo. Dijo Krustsch. Ren recuerda a Subaru después de escuchar esas palabras. Honestamente, ese Subaru es un alborotador. Estoy seguro de que también te verías muy diferente con una sonrisa ya que siempre te comportas con tanta dignidad. Creo que te verías hermosa si sonrieras. Dijo Ren. Sí, bueno, no soy muy bueno sonriendo. Es algo de lo que todavía me arrepiento, incluso ahora. Dijo Krustsch y los dos sonrieron. ¿Sí? Yo también quiero verte sonreír, Krustsch sama. Dijo Ferris. Su nombre en el sub y en esta historia no será el mismo. ¿Tú haces? Preguntó Krustsch. Por supuesto. Dijo Ferris. Estas personas que están con nosotros han eliminado la ballena blanca de Daphne. Lo bueno es que no muestra ningún signo de decepción ni de enojo. De lo contrario, los dioses nos aniquilarán a todos. Pensó Echidna mientras miraba a Daphne. Una a una explosión desde el frente de repente sorprendió a todos, incluidos los dos que simplemente se sonrieron el uno al otro. Krustsch rápidamente se levanta y mira los otros carros. Todos se sorprendieron al ver la explosión con sus propios ojos y olieron los escombros y la sangre desde arriba. ¿Los arzobispos hicieron esto? Pensó Sekhmet. Wow. ¿Quién diablos hizo eso? Minerva preguntó enojada. Cultistas de brujas. Dijo Ren. N todos morimos allí. Algunos soldados expresaron miedo después de ver su destino ante ellos. Naofumi y Kazuma guardaron silencio y dejaron que la gente reaccionara ante los acontecimientos. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Krustsch gritó y los soldados restantes que podían luchar prepararon sus armas, incluido Ren. Un hombre vestido con una túnica blanca y cabello blanco que estaba parado en el camino no se inmutó por el carro que se aproximaba. Atropellarlo. Gritó Krustsch. Krustsch sama. De repente, Ren se lleva a Krustsch y el carro explota, matando a todos los soldados en el carro. ¿Qué diablos es ese poder? Preguntó Kenichi. Me superas. Pero después de lo que le hizo a Ren, Subaru pronunció con ira. TCH. Eso es demasiado desagradable. Dijo Ricardo. Nuestros compañeros soldados cayeron en ese momento, pronunció Wilhelm. Me gustaría que no hicieras eso. ¿Ordenarles que me atropellen cuando no estoy haciendo nada? Eso no es algo que cualquier ser humano decente haría. El hombre dijo. ¿Cómo te atreves a hacerles algo tan brutal a mis criados? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Preguntó Krustsch. Ya veo, ya veo. No sabes quién soy. Pero yo sé quién eres tú. Eres un candidato para ser el próximo gobernante de esta nación. El hombre dijo. ¿Hablas demasiado? Responde mi pregunta. La próxima vez te mataré. Dijo Krustsch mientras apuntaba con su espada al hombre. Maldita sea, no puedo hacer nada por ellos en esta línea de tiempo, pronunció Subaru. ¿Uno o quién diablos es este tipo? Parece estar seguro de que quiero romperle la nariz. Gritó Garfiel. Primero hay. Este tipo de aquí es realmente aterrador. Pensó Oton. ¿Cómo diablos hizo eso? Preguntó Julio. ¿Las explosiones? Debe ser su autoridad. Dijo Ram. Eso es simplemente cruel. Pero supongo que uno nunca podría aspirar a gobernar un país sin cierto grado de arrogancia. Yo mismo no puedo comprender esa sensibilidad, pero, pronunció el hombre. Te dije que no habría segundas oportunidades. Krustsch gritó mientras disparaba un corte con su espada al hombre, pero fue desviado por alguna fuerza desconocida del objetivo, lo que la sorprendió. Imposible. Dijo Krustsch. TCH. ¿Quién diablos es ese hombre? Wilhelm dijo enojado. Por favor, díganme que los ayudaremos, oroferriz. El ataque de Krustsch-sama no lo lastimó ni lo rasguñó. ¿Qué diablos? Pronunció Anastasia. Ahora, mira. ¿Quién te enseñó que era aceptable blandir una espada contra alguien cuando está hablando felizmente? Creo que eso es una violación de mi derecho a hablar. Dijo el hombre y el brazo izquierdo de Krustsch de repente se alejó de su cuerpo y la derribó. Tres Krustsch-sama. Rem lloró. Krustsch no tuvo más remedio que presenciar cómo perdió su brazo. Rem, por otro lado, comenzó a sentirse nerviosa pero al mismo tiempo, enojada por esta persona que le extendió una emboscada. Bastardo. Reinhardt gritó y prepara su espada. Uno esto es demasiado. Gritó Emilia. Uno como dije, no puedes hacer nada con lo que estás viendo ahora mismo. Lo único que tienes que hacer ahora es observar y aceptar lo que pasó con tu futuro. Gritó Naofumi. Ja ja ja. Ahora perdiste la compostura después de perder, Prisilla se detuvo cuando Naofumi la miró fijamente. Mi señora, no haga un chiste ofensivo. Susurró Al. Esta mujer es una idiota. Puedes por favor mostrarle algo de preocupación a tu compañero candidato después de lo que le pasó allí. Gritó Kazuma. Krustsch-sama, perdió su brazo, pronunció Ferris mientras lloraba. Perseguiremos a este hombre una vez que terminemos aquí. Dijo Willem y los demás estuvieron de acuerdo. Como si eso fuera a suceder tan fácilmente. Dijo Naofumi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Guillermo. Lo diré todo una vez que hayamos presenciado todo en el primer episodio de la segunda ola. Dijo Naofumi. Félix, Krustsch pronunció mientras Ren detenía el sangrado en su brazo. Ah, sigo comiendo y comiendo, pero nunca es suficiente. Como, de borro, mastico, muerdo, me atiborro, muerdo, mastico, crujió, pura glotonería. Ah, gracias por esta fiesta. Un hombre más pequeño con dientes afilados, sangre en la boca y que dejó de arrastrar un cadáver caminó hacia ellos. Uno ustedes dos son, pronunció Ren. Pecado arzobispo del culto de la bruja, que representa la glotonería, Liebaten Caitos. El tipo más pequeño conocido por ser el arzobispo de la glotonería, dijo Liebaten Caitos. Y el arzobispo del pecado del culto de la bruja, que representa la codicia, Regulus Cornillas. Se sabe que el hombre que causó las explosiones antes, es el arzobispo de la avaricia, dijo Regulus Cornillas. Culto a las brujas. Gritó Otto. Silencio. Quizás nos escuchen. Dijo Petra. No te preocupes, no nos escucharán desde aquí. Todo lo que puedes hacer como dije, es presenciar esta escena que sucedió en el futuro. Dijo Naofumi. Ya terminamos el perezoso antes y ahora han aparecido dos más. Preguntó Julio. Pero esta vez, sus autoridades no son tan débiles como las de Betelgesse. Las suyas son mucho peores y más poderosas. Dijo Reinhardt. ¿Hay alguna manera de que Subaru llegue a esta escena? Ren preguntó pero los dioses no le respondieron. Vinimos aquí porque escuchamos que nuestros Lett habían sido asesinados, y mira esta recompensa. Esperaba que fueran un buen grupo maduro, considerando que lograron matar a una bestia que había estado arrasando sin control durante 400 años, pero esto es más allá de mis expectativas. ¡Bien! ¡Bueno! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nuestra hambre estuvo tan completamente saciada? ¡Exclamó Lide! ¡Uno puedes relajarte! ¡No me parezco en nada a ese tipo de allí! ¡Odio pelear y esas cosas! ¡Todas esas tonterías de hambre y sed! ¡Esas mezquinas autocomplacencias están por debajo de mí! Dijo Regulus y Ren de repente creó fragmentos de hielo a su alrededor. ¿Estabas siquiera escuchando? ¡No acabo de decir que odio pelear! Dijo Regulus con una mirada molesta. ¿Es eso todo lo que deseas decir, cultista de brujas? Muy pronto, aparecerá un héroe y nos librará de todos ustedes. El único héroe, a quien amo. Dijo Ren. La mejor opción que puedes hacer aquí es huir lejos a Hawaii. Dijo Rosual. ¿Huir? ¿Por qué haría eso, Rosual? Preguntó Beatriz. Esa es la mejor opción que puedo decir por ahora. Dijo Rosual. Supongo que escondes un montón de dores misteriosos dentro de ti. Dijo Beatriz. Héroe. Es, pronunció Puck. Natsuki Subaru. Dijo Krustch. Él no es un héroe, Ren. No hasta, Naofumi detuvo a Ran. ¿Podrías dejar de decirle tonterías a Subaru? ¿Pareces tener esa lengua salada, demonio? Naofumi frunció el ceño. Pido disculpas. Dijo Ran. Oh. Un héroe. Espero eso con ansias. ¿Y tú quién eres? Preguntó Lile. La criada principal de la mansión del mar grave Rosual Elematers, y actualmente, la cuidadora de quien amo, mi amado Natsuki Subaru, quien algún día será ese héroe, Ren. Dijo Ren y el cuerno en su frente comenzó a aparecer. Ren, tú eres, pronunció Julius. Esta es una mala idea. Enfrentarse a dos arzobispos más fuertes es una realmente mala idea, Ren. Dijo Ryusu. Uno por mi amor por Subaru, hice esto. Ren pronunció y sonrió con lágrimas en los ojos. En lugar de huir, luchaste contra los arzobispos por tu cuenta, Ren. ¿Por qué el futuro es, tan violento e injusto? Preguntó Otto. Cuatro será mejor que estés preparado, arzobispo del pecado. Te prometo que mi héroe pronto estará aquí para llevarte ante la justicia. Ren exclamó mientras disparaba sus fragmentos de hielo a los arzobispos, pero no sirvió de nada. Ren lanza su mayal hacia Lie pero fue desviado. Ah, qué temple. Seguro que voy a disfrutar, este festín. Lie exclamó y continuó desviando el mayal y la bola de Ren. Ren, no, pronunció Ren. Voy a odiar el resultado de esta batalla. Déjame correr. Otto huyó del campo de batalla. Espera. Julio. Ferris gritó cuando Julius entró corriendo en la escena y ataca a Regulus. Toma esto, Julius lanza su espada hacia Regulus, pero un campo de fuerza lo envía de regreso. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mira lo que te pasó. Perdiste tus brazos después de intentar golpear a Regulus. Lo regañó Naofumi. No puedo simplemente ver a Ren pelear sola contra esos arzobispos. Dijo Julio. Y defender a Khrush Sama de ellos será un objetivo difícil. Dijo Petra. Ups, ahora perdí mi otro brazo. Dijo al mientras blandía su espada hacia Regulus y su brazo explotaba. Uno maldita sea, regenerate. Naofumi gritó y los brazos de Julius y al están todos curados y de regreso. No te atrevas a disparar ninguno de esos fragmentos, Emilia. Perderás tus brazos también si haces eso. Dijo Kazuma sobre Emilia y Puck que están a punto de soltar fragmentos de hielo. Ren ahí fuera, morirá, pronunció Puck. Ren miró a todos los que estaban preocupados por ella y estaba triste y feliz por eso. Miró a su otro yo y comenzó a darse cuenta de cómo reaccionaría Subaru si la ve peleando sola. Ocho los flashbacks de Subaru de Ren comenzaron a aparecer lentamente cuando Regulus disparó otra explosión a Remili y aprovecha esta oportunidad para terminar esta mordiéndola. Se vislumbró a una madre de cabello azul con su hijo antes de que la pantalla se apagara. Movimiento rápido del ojo. Ramp lloró y algunos empezaron a sentir lástima por ella. Los caballeros de Imperia sintieron enojo porque no podían hacer nada a este ritmo porque solo estaban viendo este evento desde el futuro. Ren bajó la cabeza y se sintió culpable por no poder estar con Subaru en el futuro por un tiempo. Ren está derrotada. Ocho pronunció con miedo. Un movimiento furtivo de Regulus seguramente acabó con ella y le quitó la guardia. Eso es lo que llamamos injusto en la vida. Dijo Tifón. No están peleando limpiamente. Ren debería tener a alguien con ella para poder luchar contra ellos en un combate justo. Gritó Minerva. Seis gracias por el banquete. Dijo Lía y la vista de Ren comenzó a arder como si alguien se la hubiera comido. Uno E. ¿Qué pasó? Preguntó Federico. Ren, lo siento si no puedo hacer nada por ti. Incluso contigo Khrush-sama también. Como caballero imperial, es una pena que ni siquiera pueda cumplir con mi responsabilidad de protegerte. Gente. Dijo Reinhard. Yo también. Si tengo un vislumbre de que esto sucederá en el futuro, tal vez me haya unido a ellos para regresar a la capital para evitar esta batalla. Dijo Julio. Todos estábamos cansados por la subyugación de la ballena blanca. La mayoría de nosotros nunca pensamos en esto porque estamos muy cansados. Nadie debería ser culpado por esto, sino solo el culto de la bruja. Dijo Khrush. ¿Qué fue esa escena espeluznante? Garfiel gritó enojado. Sus recuerdos fueron devorados por la glotonería. Susurró Ryuzu. Eh. ¿De qué se trata todo eso? Preguntó Garfiel. Si no me equivoco, su autoridad es bastante violenta pero decente en el sentido que se puede pensar. Se come los recuerdos de alguien y hace que todos los que la conocen olviden su existencia en este mundo. Bueno, eso lo tengo en este pequeño papel. Dijo Ryuzu mientras sostenía un trozo de papel. Oye. ¿Les diste un artículo sobre la autoridad del IBE? Preguntó Naofumi. Uno para que no nos hagan esas preguntas. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Kazuma saludó. Ojalá Tanja estuviera aquí para darle una paliza a este tipo. Naofumi pensó y de repente todos fueron teletransportados a la mansión de Krushche y vieron a los heridos y muertos siendo tratados por médicos y magos. Ocho. La escena se trasladó a la mansión de Krushche donde todos los supervivientes y los muertos fueron llevados y tratados. Subaru y Eni estaban preocupados y en shock al presenciar lo que les rodeaba. Ahora todos estamos por encima del territorio de Krushche-sama. Dijo Emilia. Bajemos y evitemos chocar con la gente en el camino. Dijo Naofumi y todos estuvieron de acuerdo. Esto es demasiado. Muchos murieron y resultaron heridos. Dijo Otón. Supongo que no se puede esperar un daño mínimo de los arzobispos del pecado. Dijo Beatriz. Subaru y Kenichi en el barco los siguieron desde arriba y el personaje principal no dijo nada después de regresar a esta escena. Que horrible, pronunció Emilia. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Subaru. Un fuerte grito de Ferris de repente llamó su atención después de ver el estado de Krushche. Ferris en la audiencia se acerca a Krushche porque él estaba realmente preocupado por su futuro. Krushche, por otro lado, dejó que su caballero se aferrara a ella porque pronto será un evento que no evitarán en el futuro. ¡Maldita sea! Wilhelm gruñó de frustración. ¿Dónde está Ren? ¿Dónde está Ren? Subaru y Oroya ahora comenzó a huir para buscar a Ren. Es como antes, como cuando la ballena blanca atrapó a Ren. Pero sé que derrotamos a la ballena blanca. ¿Entonces por qué? Pensó mientras corría. Si me escuchas, di algo, Ren. 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 Subaru gritó y encuentra a alguien que se parecía a Ren. Ella no, Ren. 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 Subaru comenzó a buscarla entre los heridos pero no pudo encontrarla. Dejó de correr y respiró hondo. Ren, ¿a dónde fuiste, Ren? Preguntó Subaru. Escuchó el mayal de Ren cuando la vio al otro lado de la mansión y corrió hacia ella. Ren. Vamos, Ren, despierta. Soy yo. Oye, Ren. Ren, Ren. Gritó Subaru. Estoy agradecido de que te hayas preocupado y me hayas buscado, Subaru-kun, pronunció Ren y lloró. Ren, yo, pronunció Emilia. Uno esto no es tu culpa, Emilia-sama. Es mi culpa porque luché contra ellos en el futuro. Y fue una decisión inútil elegir. Porque pensé que, si Subaru-kun ve que valgo para él, tal vez él me dé el amor que quería de él, dijo Ren. Subaru escuchó todo esto y su corazón comenzó a acelerarse. Ren, no tienes que hacer eso por mí. No dejaré que te lastimen por mi culpa, para obtener lo que quieres de mí, dijo Subaru mientras comienza a llorar y sentir. Culpable. Hasta que alguien lo abrazó por detrás y le sonrió. Un Ope Pandora, pronunció Subaru. Debes haber sentido mucho dolor después de ver algo del futuro, eh, querida, dijo Pandora. ¿Dónde están mamá Yalidel? Preguntó Subaru. Tienen que estar en algún lugar. Un papá, ¿te importa si puedes unirte a ellos? Preguntó Pandora. Claro. Yo también tengo que pasar tiempo de calidad con mi esposa. Ustedes dos disfruten. Kenichi dijo y corre hacia la sala de salida. La misteriosa figura siguió lentamente la nave de Subaru y unos ojos rojos brillaron en su capa. Primero bruja, pensó la figura. ¿Cuatro conoces a esta chica? Preguntó el mago. ¿Sí? Ella es Ren. Está viva, ¿verdad? ¿Por qué no se despierta? Preguntó Subaru. Desafortunadamente, ella no puede recibir ayuda. Nada de lo que pueda hacer la despertará. El mago fue detenido por Subaru quien lo estranguló. ¿Por qué? Y te llama sanador. Si eres un sanador, entonces cúrala. Despiértala con magia. Ahora mismo. Vamos. Por favor, vamos, Subaru gritó y pronunció pero eso no fue bueno. El sanador lo deja debido al razonamiento de que no podía hacerle nada a Ren. Subaru vio una espada rota y la agarró. Lo coloca cerca de su cuello y se lo traga. Miró a su alrededor y pensó en su acción. Espera. Subaru Kun. Gritó Ren. Uno no hagas eso, Subaru. Gritó Reynard. Subaru. Julius intentó detenerlo, pero recordó que se había volado los brazos antes después de blandir su espada contra Regulus. Eres un idiota. ¿Qué está haciendo? Preguntó Garfiel. Se va a suicidar y tratará de corregir el error que ocurrió antes. ¿Funcionará? Preguntó Anastasia. Uno esa no es la respuesta, Natsuki-san. Gritó Otto. Uno pero algunos eventos anteriores sucedieron así, ¿verdad? Así que veamos si puede cambiar la realidad una vez más. Dijo Rosual. Su largo tarareo es una mierda molesta. Pensó Naofumi. Dos. Si regreso por la muerte ahora, tendré que luchar contra Petel Guese otra vez. Pero no me importa. Lucharé contra él tantas veces como sea necesario, lo venceré tantas veces como sea necesario. Para salvar a Emilia y a Rem. No dejaré que ninguna de las dos muera. Si eso los salvará a ambos, lo haré, tantas veces como sea necesario. Gritó Subaru y se suicidó una vez más. De repente, todos fueron teletransportados nuevamente a la ubicación de Subaru y Emilia, donde todos regresaron porque Subaru se suicidó. Todos regresamos aquí de una pieza. Exclamó Ricardo. Y a una velocidad supersónica. Wow. Añadió Mimi. Eso es lo que experimentaremos cuando Subaru muera una y otra vez. Parpadearemos hasta el último punto de control de Subaru sin que nosotros, los dioses, hagamos nada. Dijo Naofumi. ¿Estás bien? Subaru, ¿qué te pasa? Emilia le preguntó a Subaru, quien apenas respiraba después de suicidarse. ¿Dónde está Rem? ¿Qué pasó con Rem? Preguntó Subaru con una mirada asustada. Subaru, ¿quién es Rem? Preguntó Emilia. No, no funcionó, pronunció Emilia. Todos fueron teletransportados una vez más a la mansión de Krushche y los personajes principales se dirigieron a una habitación donde estaban Subaru y Rem. La gran multitud está con Kazuma en este momento. Eso significa que esta escena es para personajes importantes como ustedes. Dijo Naofumi. Mira cómo está Subaru ahora, pensé que ya lo veríamos feliz pero, después de lo que le pasó a Rem, supongo que de ahora en adelante enfrentará mucha desesperación. Dijo Reinhardt. Rem. ¿A dónde vas? Si tocas a Baruzu, tú, Ram se detuvo cuando Rem ya abrazaba a Subaru por detrás. No le pasó nada y miraron a Naofumi. ¿Es algún tipo de violencia que Rem hizo? Bien. Le permití tocarlo porque ya conoces su estado aquí. Todos la olvidan excepto Subaru. Dijo Naofumi. Esto es, tan, triste, pronunció Carmilla y lloró. Si lo es. Dijo Daphne mientras olía a Otto. ¿Qué estás haciendo? Gritó Otto. Cuatro Reina ahora está confinada en una habitación y Subaru está con ella, con una mirada triste y desesperada. Ahora que lo pienso, nunca te había visto dormir antes. Siempre te despertabas antes que yo. Antes de darme cuenta, ya estabas en mi habitación, mirándome dormir. Ren, lo siento, Ren. Traté de parecer valiente, diciendo que moriría tantas veces como fuera necesario para salvarte, pero supongo que no importa cuántas veces muera, nunca llegaré a tiempo. Dijo Subaru. Vio espíritus reunidos como uno solo, y Puck se formó a partir de ellos. Oh. Fui yo. Dijo Puck. Tres pensé que era un espíritu de Julius. Ferris dijo mientras se secaba las lágrimas. Oh, eres solo tú, Puck. Dijo Subaru. ¿Solo yo? No creo que fuera necesario. Eres tan malo. Dijo Puck. Entonces, ¿qué te trae hasta aquí? Preguntó Subaru. Yo también tengo una conexión con esta chica, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué hay de malo en que venga a ver cómo está? Dijo Puck. Puck, no podrías, pronunció Subaru. Lo siento, pero ni siquiera mi poder puede despertarla del sueño en el que se encuentra. Puede que no sirva de mucho para compensar eso, pero podría contarte un poco sobre la gula. Dijo Puck. ¿Glotonería? Preguntó Subaru. El que devoró su nombre y sus recuerdos. En pocas palabras, la autoridad de la gula es un poder para comer. Puede comerse el nombre de alguien y hacer que todos se olviden de él, o hacer que esa persona pierda sus propios recuerdos al comerlos. Si ambos nombre y tus recuerdos sean tomados, no quedará nada de ti más que un caparazón vacío. Eso es lo que le pasó a esta chica. Subaru. Dijo Puck. ¿Sabes esto, Puck? Preguntó Otto. Tal vez me enteré en el futuro. Dijo Puck. ¿Esta cosa tiende a olvidar cosas o qué? Pensó Naofumi. ¿Uno qué? Preguntó Subaru enojado. Odio pedirte un favor cuando ya tienes tantas cosas en la cabeza, pero cuento contigo para cuidar de Lía. Puck dijo y desapareció. Un Subaru sale de la habitación y se encuentra con alguien en el pasillo. Así que aquí es donde estabas. ¿Cómo está ella? Preguntó una mujer. No hay cambios en absoluto. No es que haya algo que pueda hacer, sé que soy débil y patético, y aún así, dijo Subaru. Eso no es cierto en absoluto. De hecho, creo que la haces bastante feliz. Dijo la mujer, pero Subaru se sintió deprimido. Oye, es eso, pronunció Ferris. A mí. Preguntó Krush. Déjenlos terminar su conversación antes de hablar sobre Krush-sama. Dijo Al. Lo siento, eso fue cruzar una línea. Te hice enojar, no. Preguntó la mujer. No. De todos modos, me estabas buscando porque necesitabas algo. Preguntó Subaru. Sí. Todos se han reunido en el salón para discutir cosas. Y, bueno, mmm, pronunció la mujer. Es Natsuki Subaru. Dijo Subaru. Lo siento. Por supuesto, usted es Natsuki Subaru-sama. Me han dicho que le debo mucho y, sin embargo, no he sido más que grosero. Por favor, perdóneme. Dijo la mujer. Ja 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 ja. Krush pasó de ser un gobernante majestuoso a nadie. Supongo que el futuro gira según mi suerte. Prisilla se rió y fue golpeada por el escudo de Naofumi. Doce. Ella incluso cambió también, la forma en que saludó a Subaru. Oh, qué clase de fracaso soy. Dijo Ferris. Ferris, no es tu culpa que me haya pasado en el futuro. Además, también quiero ver cómo me vinculo con Natsuki Subaru como otro tipo de persona, no la que solía ser. Dijo Krush con una sonrisa y un leve sonrojo. Krush-sama se volvió más encantador esta vez. Dijo Orton. Gracias, Orton. Dijo Krush. No, no puedes evitarlo. Sé que tienes mucho que recordar ahora mismo. No me molesta, Krush-san. Dijo Subaru sobre la mujer que se sabe que es Krush pero que ha cambiado después de lo que le pasó. Krush-sama, lamento haberte obligado a entregar ese mensaje. Dijo Ferris. No, está muy bien, Félix-san. Dijo Krush. Es simplemente Félix. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me entristece cuando me hablas como si no me conocieras. Dijo Ferris. Creo que a mí yo futuro le empieza a gustar tu otra personalidad, Krush-sama. Dijo Ferris. Sí. Yo también. Parece que soy una mujer más encantadora que antes. Y puedo hacer que cualquier cosa cambie gracias a ese nuevo yo en el futuro. Dijo Krush. Pero extrañaremos ese fuerte sentido de liderazgo de su parte, Krush-sama. Dijo un soldado. Sí. Otro soldado respondió y algunos estuvieron de acuerdo. Gracias a todos ustedes, a todos. Dijo Krush. Lo siento. Sé que no será como antes, pero haré lo mejor que pueda, Félix. Dijo Krush. No hay necesidad de apresurarse. Siempre estaré de tu lado, Krush-sama. Además, es como si estuviera viendo un lado completamente nuevo de ti ahora. Dijo Ferris. ¿Subaru? Emilia preguntó preocupada. Está bien. Ya me he calmado, Emilia-tan. Estoy bien. Estoy bien. Dijo Subaru. Bueno, ahora que Subaru, Dono y Krush-sama han regresado, hablemos. Dijo Guillermo. Empecemos por revisar nuestra situación actual. Cuando los miembros de Iron Fan que escaparon trajeron refuerzos de la capital, los únicos que quedaron fueron las bajas y griega. Dijo Ferris. Aquellos en situaciones similares a la mía. Dijo Krush. Los recuerdos de Krush-sama fueron devorados, y Ren perdió tanto su nombre como sus recuerdos, dijo Subaru. La capital también ha tenido muchos casos de pérdida de memoria que ningún sanador pudo solucionar, como Krush-sama, y una enfermedad inexplicable que han denominado la enfermedad de la bella durmiente. Pero ahora, todo eso, dijo Ferris. Debe considerarse obra del culto de la bruja. Dijo Will-Elmi miró a Krush quien se sintió incómodo después de eso. Eso es lo cero de mi parte. Dijo Guillermo. No, está bien. Lo entiendo, Will-Elmi. Dijo Krush. Ningún sanador puede arreglar los casos de Krush-sama y Ren. Esto va a ser malo. Dijo Oton. Enfermedad de la bella durmiente. Suena un nombre apropiado para el caso de Ren porque, después de todo, es bonita. Dijo Subaru y Pandora hizo un puchero. Ocho, no quise decir nada contra ti, Krush-sama. Me disculpo por asustarte. Dijo Guillermo. No, me disculpo por ser un maestro tan desesperado. He estado haciendo todo lo posible por recordarte también, pero, pronunció Krush. Finalmente nos encargamos de Sloth, y ahora hay otro arzobispo del pecado. Esto realmente apesta. Por supuesto, en el momento en que Emilia-sama se convirtió en candidata en la selección real, supimos que el culto de la bruja se involucraría. Dijo Ferris. Ferris. Oh no, ¿ahora estás diciendo que Emilia-sama es la culpable? Preguntó Al. Realmente me disculpo por lo que dije en el futuro, Emilia-sama. Ferris dijo e hizo una reverencia. No, no. Tal vez sea mi culpa después de todo. Pronunció Emilia. Lía, dijo Puck. Y aquí veremos a Subaru defender a su reina. Priscila se burló. Maldita mujer. Kazuma pronunció desde la ventana del salón. Cuatro tal vez, es mi culpa. Dijo Emilia. Bueno, eso es cierto. Están obsesionados con deshacerse de Emilia-sama, la semi-elfa. Lo que está pasando ahora es solo una pequeña parte de... Ferris fue detenida por Subaru. Ya basta. Eso es ridículo. Piensa un poco más en lo que dices. Los únicos culpables aquí son esos cabrones. No le eches toda la culpa a la persona equivocada. Lastimar a tus propios aliados con culpas mal dirigidas no es voy a ayudar. Dijo Subaru. HMM. Viniendo de ti, Subaru-kyun, eso es mucho más convincente. Supongo que es la diferencia en la experiencia. Dijo Ferris. Realmente me disculpo por esto, Emilia-sama, y con Subaru donde quiera que esté ahora. Cruce la línea en el futuro por lo que pasó. Lo siento mucho. Dijo Ferris. Lo bueno es que Pug nunca se enoja contigo o te comerá vivo. Dijo Kazuma mientras entra al salón por la ventana. Bastardo. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar guiando a la otra audiencia. Dijo Naofumi. No te preocupes. Ya tenemos a nuestro tercer dios con nosotros. Dijo Kazuma. ¿Tercer dios? Preguntó Priscila. ¿Sí? ¿Y realmente no te gustará su personalidad brutal y cruel? Kazuma sonrió. Je, supongo que sé quién es ese dios. Dijo Naofumi. Seis feliz, no puedo ignorar el comentario que acabas de hacer. Discúlpate. Natsuki Subaru-sama tiene razón. Está muy claro dónde debe recaer la culpa. Además, no tienes derecho a ridiculizar a alguien que ha hecho una declaración correcta. Dijo Cruz Chimiro a Ferris. Sí, Cruz Chimiro. Emilia-sama, le pido disculpas. A usted también, Subaru-kyun. Dijo Ferris. Olvídalo. Volvamos al tema. Dijo Subaru. Pero déjame decirte esto. Acerca de la alianza de la que hablamos, ¿podemos simplemente descartar esa idea? Preguntó Ferris. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo llevó todo esto al tema de disolver la alianza? Preguntó Subaru en un tono un poco decepcionado. Una alianza se forma cuando beneficia a todas las partes involucradas. ¿Esperas que nos saliemos con Emilia-sama, el objetivo del culto de la bruja? ¿Puedes prometer que Cruz Ch-sama no volverá a resultar herido si hacemos eso? Preguntó Ferris. Uno bueno, pronunció Subaru. Maldita sea. ¿De qué me di cuenta en esa situación? Preguntó Ferris. No, hiciste lo correcto para tu lado, Ferris. Verás, solo estás tratando de mantener tu parte del acuerdo en una forma justa para que todas tus pérdidas en la ballena blanca no sean en vano. Anastasia dijo. Tres me opongo a esa opinión. Dijo Guillermo. ¿Por qué te opondrías, viejo Will? Mira lo que le pasó a Cruz Ch-sama. ¿Qué sentido tiene seguir ayudando a Emilia-sama y sus amigos? Ferris preguntó enojado. Con respecto a esta gula, la que atacó a Cruz Ch-sama, puede que se nos dé una oportunidad de venganza. Dijo Guillermo. El viejo intenta prepararse para un contraataque, ¿eh? Preguntó Kazuma. A pesar de que tenía una deuda con Subaru, solo quería pagarle por lo que hizo. Dijo Naofumi. Pero Ferris tiene su propio punto de vista. Solo quería asegurarse de que no se perderá nada más si intenta romper el acuerdo. Dijo Kazuma. Eso es más importante que la vida de Cruz Ch-sama. Preguntó Ferris. Uno feliz, pronunció Cruz Ch. Sé que esto también es difícil para Cruz Ch-sama. Ella no tiene idea de lo que está pasando, no puede recordar nada, entonces ¿cómo puedes esperar que ella pelee? No es así. No es así. Estoy seguro de que puedo hacer algo con tus recuerdos. Incluso si no es suficiente ahora, arreglaré esto con mi magia. Así que por favor no te pongas nuevamente en peligro. Ferris dijo sobre Cruz Ch. Félix, gracias por preocuparte por mí. En este momento, simplemente hay muchas cosas que no entiendo. No puedo recordar un solo detalle sobre quién solía ser. Estoy seguro de que todos ustedes están perplejos en cuanto a cómo deberías interactuar conmigo también, pero a todos los que todavía me respetan a pesar de todo esto, debo expresar mi agradecimiento. Félix, sé que tu preocupación por mí es genuina y que estás tratando de guiarme. Podría hacer lo que dices y caminar por el camino más seguro. Pero detesto la idea de seguir con mi vida sin saber nada. Si tengo una opción, preferiría elegir por mí mismo que simplemente hacer lo que alguien dice. Dijo Cruz Ch. Ferris comienza a llorar y la mira. Cruz Ch Sanma, pronunció Ferris mientras lloraba. Uno feliz, Cruz Ch pronunció y tomó sus manos. El caballero lloró en sus suaves manos al comprender la voluntad de su amo. Ferris del público también lloró y Cruz Ch también lo consuela. Algunos sonrieron ante esta escena, pero excepto algunos que no están interesados en esta escena. Es tu culpa por no ser un tipo de caballero ofensivo. Y ni siquiera puedes protegerla del IDE. Pensó Pandora. Siete, esto es demasiado deprimente para verlo, ¿verdad? Preguntó Subaru. Sí querido. Dijo Pandora. Si esta es la voluntad de Cruz Ch Sanma, seguramente nadie estaría a favor de disolver la alianza. Dijo Guillermo. Cierto. Sé que seré un gran problema para ustedes, Emilia Sama y Natsuki Subaru Sama. Dijo Cruz Ch. No, está bien. Tampoco podemos decir exactamente que estamos todos en la misma página. Necesitamos reunirnos con Rami todos los demás que están en el santuario, y también tenemos que hablar de ello con Rosual. Dijo Emilia. Subaru miró el cuchillo sobre la mesa mientras la escena volvía a él y Rem en la habitación. Subaru, no me digas, pronunció Reinhardt. ¿Se va a suicidar otra vez? Preguntó Al. Dijiste que era fuerte, pero sin ti, ni siquiera puedo encontrar al Subaru que podría actuar como un tipo duro, Rem. Dijo Subaru. Sabía que estarías aquí. Dijo Emilia mientras entra a la habitación. Oh, Emilia. ¿Necesitabas algo? Preguntó Subaru. Gracias a Dios. Todos suspiraron. También estoy cansado de ver sangre saliendo de su garganta. Dijo Priscila. ¿No se me permite estar aquí si no lo hago? ¿Conozco a esta chica, Rem-san también, no? Preguntó Emilia. Eso es muy diferente de cómo la llamas, Lía. Dijo Puck. Sí. Y puedo sentirlo raro también. Dijo Emilia. Rem no tuvo más remedio que mirarse en la cama. Rem-san, ¿eh? Subaru pronunció preocupado. Oh, claro, solo la llamé Rem antes. Dijo Emilia. Bueno, eres la invitada de Rosual. No necesito explicarte que ella es la hermana de Ram, ¿verdad? Preguntó Subaru. Sí, lo puedo decir. Se parece a ella. No hay duda de eso. Subaru, no has dormido nada, ¿verdad? Deberías descansar un rato. Dijo Emilia. No es que esté haciendo nada que me canse. No es que pueda hacer nada. Dijo Subaru. Pero es algo que quieres hacer, ¿verdad? Si tu espíritu sigue esforzándose tanto durante tanto tiempo, tu cuerpo se desgastará primero. Así que, por favor. Dijo Emilia. Soy tan patético, pronunció Subaru. No eres patético, Subaru con barra Subaru. Dijeron Rem y Emilia. Ustedes dos seguramente están vinculados esta vez. Dijo Otton. No, no lo estás. Me has ayudado mucho, Subaru. Lo digo en serio. Todo estará bien, no es que tenga ningún derecho a hablar como si lo supiera. Quiero entender. Cómo te sientes, pero como no recuerdo nada sobre esta chica, sé que cualquier cosa que diga solo te lastimará. Pero, solo debes saber esto, por favor. No te cargues con calgar solo con el peso de Rem. Yo llevaré tus cargas contigo. Dijo Emilia. Emilia, pero ni siquiera recuerdas nada de Rem. Pronunció Subaru. Está mal querer hacer algo si no la recuerdo. Ella es lo suficientemente importante para ti como para hacerte sentir tan triste, ¿verdad? Es extraño que eso me haga querer ayudarla también. Así como tú me salvaste. Quiero salvarte esta vez. Si sientes dolor, quiero hacer algo por ti. Dijo Emilia. Subaru la miró con expresión agotada y cerró los ojos. Eres increíble, Emilia Tan. Dijo Subaru. ¿En serio? Creo que eres mucho más sorprendente que yo. Dijo Emilia. No, realmente no. Me alegra que hayas sido tú. Emilia, tengo un favor que pedirte. Dijo Subaru. ¿Qué es? Preguntó Emilia. ¿Podrías darte la vuelta? Voy a llorar. Dijo Subaru. Está bien. Dijo Emilia y se da vuelta. Subaru ahora comenzó a llorar y las lágrimas cayeron de sus ojos. Se lamentó mucho porque Emilia le dio una palmadita por detrás y Subaru le permitió hacerlo. El público que los estaba mirando en la sala también comenzó a llorar. Ferris se arrepintió de lo que dijo en el futuro y de cómo trató a Emilia. Krush, por otro lado, quería abrazar a Subaru y hacerle sentir que no está solo en su lucha. Estoy empezando a llorar a cántaros ahora mismo. Dijo Kazuma. Cuatro cállate, pronunció Naofumi. Lo juro, te recuperaré. Lo juro. Lo haré. Tu héroe vendrá hacia ti. Lo juro. Solo espérame, Ren. Dijo Subaru y el título la promesa de cada uno apareció entre todos. Goa. ¿Por qué estás aquí en este vacío negro? Preguntó Anastasia. Uno a diferencia del cine, realmente entenderás el título en persona. Así que pasemos ahora al segundo. Dijo Naofumi. El primer episodio de la segunda ola es malo. Gritó Minerva. Uno ella está tratando de no ser atrapada como una bruja de la ira. Pensó Echidna. ¿Sí? Todos respondieron sobre Naofumi. Espera un segundo. Se escucha una voz que de repente detiene a todos. ¿Quién era ese? Gritó Garfiel. Él está aquí, el libertario. Kazuma pronunció emocionado. Un continuará, y aquí está la primera porción de la temporada 2. Perdón si llegué tarde. Espero que os haya gustado este como siempre. Disfruta y mantente a salvo.